siempre nos animan para que continuemos duchando por lo que queremos pero y si ha llegado el momento de poner punto y final seguramente hayas estado o puede que estés en esa situación en la que necesita saber cuándo renunciar a algo aquí te damos algunas pistas para hacerlo más fácil renunciar o darse por vencido está considerado como lo peor que puedes hacer para muchos renunciar o rendirse es un signo de debilidad del carácter tanto que muchas personas soportan situaciones dañinas durante años por no sentir el fracaso y en definitiva por no saber cuándo renunciar renunciar es quizá una de las decisiones más difíciles que puedas tomar ahora mucha presión social especialmente en la actualidad cuando nos encontramos constantemente con un mensaje sobre perseguir y luchar por lo que quieres la realidad es que a pesar de que no sea un trance agradable saber renunciar te puede traer beneficios paz mental y sobre todo te abrirá puertas a nuevas oportunidades esto no quiere decir que haya que renunciar al primer intento o cuando las cosas empiezan a estar mal sino que hay que saber reconocer en qué situaciones y en qué momento renunciar o darse por vencido es la mejor opción una retirada a tiempo es una victoria cuando hemos invertido tiempo dinero y pasión o amor en lo que hemos realizado renunciar resulta especialmente difícil nos dedicamos a nuestro negocio empleo pareja en cuerpo y alma y cuando las cosas no salen bien nos parece muy difícil simplemente alejarnos nos preguntamos después de todo lo que ha pasado del tiempo de la inversión de los años voy a dejarlo todo ahora es importante identificar cuando alcanzamos ese punto en el que algo más que beneficiarnos nos daña sin duda el momento para parar y decir adiós sería ese como renunciar si tras luchar por nuestro objetivo no conseguimos ver resultados no hay que persistir y debemos aceptar que la situación no nos aporta ningún beneficio en este caso tendríamos que plantearnos si es el momento de renunciar como no es un proceso fácil antes de dar el paso podemos plantearnos varias tareas ser honesto con uno mismo acerca de la situación la mejor manera de saber si nos estamos engañando atrapándonos en una situación potencialmente dañina es externalizar de algún modo la situación que vivimos y verla a la distancia para esta tarea escribir puede ser muy útil por ejemplo escribir un diario o escribir una carta a uno mismo como si fueras un amigo lejano para ello escribe en esa carta que le recomendarías que crees que podría ayudarle a tomar la decisión hacer una lista de pros y contras aunque parezca un tópico hacer una lista de las cosas buenas y malas de la situación por la que estás pasando siempre es una opción excelente en un lado anota todos los beneficios de continuar con eso con lo que estás pensando renunciar en otro todos los inconvenientes para hacer estas listas tienes que hacer el esfuerzo y mantener el mayor grado de objetividad posible no son razones de peso ideas como hemos sido amigos por mucho tiempo a lo largo de la vida todo va cambiando por lo que el tiempo es algo relativo pide consejo hablar con alguien de la situación y pedir consejo es siempre una buena opción mejor aún si esta persona no está involucrada con el asunto y que además te conozca bien esto podría ayudar a que tener una opinión neutra de confianza y con conocimiento sobre qué opciones serían viables date tiempo para pensar muchas veces las situaciones pueden parecer apremiantes y generarnos mucho estrés sin embargo por mucha necesidad que sientas por resolverlo y por la posible existencia de plazos date un espacio y periodo de tiempo para pensar y evaluar ahora bien es importante no caer en un bucle de sopesar la situación las decisiones en el fondo son realmente emocionales y hasta las peores situaciones en el fondo sentimos que es lo mejor para nosotros puede salir adelante si después de todo esto decides quedarte tienes que saber que también es una opción muy valiente si por el contrario a pesar del miedo decide renunciar es posible que hayas tomado una buena decisión ya que será lo que hayas considerado mejor para ti saber renunciar es clave para estar bien no es exagerado decir que buena parte de nuestro bienestar depende de saber renunciar seguramente la palabra renuncia ya genera animadversión a muchas personas y no es para menos vivimos en una cultura que nos invita todo el tiempo a conseguir y acumular no a renunciar las consultas de los psicólogos están llenas de personas que no encuentran el camino para sentirse a gusto con la realidad en la que viven a muchos de ellos les sorprende el hecho de que han conseguido mucho de lo que se han propuesto tal vez un buen trabajo ciertas comodidades o una pareja estable las opciones pueden ser muchas y pese a contar con realidades que anhelaban finalmente no se sienten bien la vida es un aprendizaje de renunciamiento progresivo de continua limitación de nuestras pretensiones de nuestras esperanzas de nuestra fuerza de libertad quizás la clave no está exactamente que conseguir es posible que la solución a esa inconformidad eterna está en saber renunciar en lograr un equilibrio entre el entusiasmo por obtener lo que soñamos y la conformidad por apreciar lo que tenemos si algo tenemos en común los seres humanos es ese deseo de estar bien y cuando estamos bien de estar mejor es una cierta inconformidad positiva que finalmente ha permitido construir los conocimientos la ciencia y las civilizaciones queremos resolver los problemas que nos plantea la realidad para estar mejor siempre mejor sin embargo en nuestra época obtener y ser se han convertido prácticamente en sinónimos lo que eres depende de lo que obtengas ser alguien significa obtener reconocimiento dinero prestigio fama o lo que sea el punto es que son esos anexos los que dan el peso al ser que los sostentan no eres nadie si no cuentas con aquello que te ponga por encima de los demás asimismo vivimos tiempos en los que parece haber una epidemia de infelicidad no es gratuito que los índices de trastornos mentales hayan subido en las últimas décadas y que la mayoría de las personas se quejen de su vida una parte importante de todo esto está en el hecho de que la vida sí o sí nos empuja múltiples renuncias casi todos los días si haces una cosa dejas de hacer otra tienes que elegir si quieres una casa gigante y maravillosa probablemente tendrás que dejar a tu familia sola para dedicarte con mayor adinco a tu trabajo si quieres una pareja estable debes renunciar a los hombres o mujeres que pasen por tu vida esa es la parte que muchos no comprenden o no quieren aceptar suponen que sólo se alcanza el verdadero bienestar cuando se logra tener todo al mismo tiempo saber renunciar no está dentro de sus cálculos todo lo contrario lo que anhelan es saber obtener saber acumular saber acopiar el conjunto completo ahí es donde está la mentira toda decisión que tomamos en la vida implica una renuncia todo logro obtenido tiene su precio no es posible tenerlo todo ahora bien cada persona define cuáles son sus prioridades por eso saber renunciar es fundamental la felicidad está adentro no lo olvides nos engañamos pensando que seremos más felices al obtener esto sin perder aquello deseamos el paquete completo y cuando no lo logramos podemos llegar a sentirnos infelices anhelamos aquello a lo que renunciamos en lugar de disfrutar lo que conseguimos gracias a esa renuncia siempre estamos eligiendo lo que sucede es que muchas veces no nos damos cuenta de ello quizás terminemos enojándonos con nosotros mismos por no encarnar ese ideal de ser que ni siquiera construimos comenzamos entonces a maltratarnos y exigirnos un mejor trabajo un mayor estatus una armonía perfecta en pareja unos hijos de portada y un larguísimo etcétera como los ideales son ideales precisamente porque no están dentro de la realidad concreta hacemos de nuestra vida un infierno en pos de eso que no tenemos si hay algo claro es que o se es feliz con poco o no se es feliz cuando de veras hay un equilibrio interno cesas ansiedad voraz de tener más o de ser más esto sólo es posible si se ha adquirido la capacidad de saber renunciar la felicidad es una actitud en la cual existe la fortaleza suficiente para identificar lo que verdaderamente nos importa e ir tras ello renunciando a lo demás sin nostalgias si te gustó este audio dale clic en me gusta compártelo y no olvides suscribirte te habla alejandro páez te envío un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto